La música de Juca, el pop rock de nosotros se caracteriza porque el pop rock no solo es protesta, también es muchos sentimientos, yo creo que todos los poqueros están muy en contacto con todos sus sentimientos, por la sensación de la vainilla, como el perfume, dedicado a todos ustedes. La música de Juca, el pop rock de nosotros, la música de Juca, el pop rock de nosotros, la música de Juca, el pop rock de nosotros, la música de Juca, el pop rock de nosotros, Cuidado Tienes 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 Vamos a ver con tus regazos, vamos a ver 1, 2 3, 2 Tienes 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!